Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Diputadas, diputados, pueblo de México, la aprobación del presupuesto de egresos de la federación por parte de esta soberanía es fundamental en el sistema republicano de nuestro país. Gracias a esta facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es que se puede observar el mayor mecanismo existente de separación de poderes, transparencia, rendición de cuentas y pesos y contrapesos en un modelo claramente presidencialista. Esta potestad es sin duda la columna vertebral de los trabajos legislativos de los periodos ordinarios de sesiones, donde no sólo se trata de la aprobación del presupuesto, sino de su seguimiento y posterior sanción. Por otro lado, esta soberanía miembro de Parlaméricas, foro independiente que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, ha generado diversos mecanismos que deberían seguirse para la mejora de los procesos legislativos en los congresos nacionales que lo integran. Parte de esto, y en el marco de las culturas de transparencia, publicidad y rendición de cuentas es que se tienen que diseñar modelos de comunicación activa con la ciudadanía en el proceso legislativo, permitiendo con ello la participación de la sociedad en la formulación y aprobación de normas y leyes que terminarán regulando la vida en comunidad. En estos esfuerzos emprendidos se han llevado a cabo adecuaciones a la forma actual de llevar los procesos, mismas que se han quedado al nivel de acuerdos parlamentarios, sin que signifiquen cambios reales en la forma de legislar. Por ejemplo, se han desarrollado una infinidad de mesas de diálogo en el marco del Parlamento Abierto, donde la ciudadanía en general ha tratado de dar sus impresiones y generar propuestas, sin que éstas se traduzcan en modificaciones a las iniciativas que se están dictaminando. Hemos sido partícipes de múltiples foros de Parlamento Abierto y, como ejemplo, tenemos los convocados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el análisis y discusión del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, en los cuales participaron instituciones, investigadores, académicos, intelectuales, sociedad civil organizada, entre otros, y al final ninguna propuesta fue considerada en el dictamen, habiendo sido este ejercicio que aparentaba ser el espacio idóneo para que la sociedad se expresara solamente una simulación, porque la instrucción que recibieron fue no moverle ni una coma a la iniciativa presidencial. Estos esfuerzos se han convertido en propuestas que deben analizarse y procesar al seno de las comisiones sin que esto se lleve a cabo, simplemente pasan a formar parte de la relatoría que acompaña al presupuesto, pero no existe ni el más mínimo análisis de las propuestas vertidas en los foros, que llegan a durar incluso algunos de estos hasta más de ocho horas, según sea la temática que se analice. Si se habla de un parlamento abierto, este debe ser de forma y fondo, con mecanismos que no sólo permitan el diálogo, sino que garanticen que ésta se ha tomado en cuenta y se traduzca en el fortalecimiento de las propuestas legislativas que se discuten en el Pleno. No podemos seguir siendo un parlamento abierto solamente como marketing político y relegar las propuestas que se abierten en las mesas de diálogo a una simple transcripción. Es por ello que presento esta iniciativa de reforma a los artículos tercero y 220 del reglamento de la Cámara de Diputados para obligar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a realizar regularmente las mesas de diálogo en el marco de parlamento abierto y que las propuestas vertidas en las mismas sean integradas al dictamen con un análisis profundo y responsable que permita determinar la razón por la que una propuesta fue admitida o rechazada y en qué términos. Por eso, planteo que con esta modificación se garantice que el proceso de mesas de diálogo sea realmente fuente de discusión que permita determinar de la mejor manera el proceso legislativo, fijar prioridades y cumplir en un marco democrático con la atribución de aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Esperando contar con el apoyo de la comisión dictaminadora y de las y de los diputados de este pleno, presento esta iniciativa con la única finalidad de reiterar que esta Honorable Cámara de Diputados es la casa del pueblo, es la representación del mismo y que aquí hay cabida al diálogo y a la confrontación de ideas y a la construcción de acuerdos por un mejor país. Es cuanto, presidenta.